sean todas y todos bienvenidos una vez más a la egoteca de pulso el ejercicio que analizan las redes sociales de hombres y mujeres de la política potosina comenzamos 1 ricardo gallardo gobernador el rey de la foto el que se deja querer que emociona como artista en sus presentaciones el que nos enseña fiesta y más fiesta el mismo habla de obras de conciertos de torneos pero no postea de como el programa mi pase implementado en transporte urbano por su gobierno ha sido hasta hoy un rotundo fracaso de eso nada silencio eso sí también se da el tiempo para tomarse fotos y posar con algunas figuras nacionales 2 enrique galindo presidente municipal el alcalde de la capital del sí el que también le gana el ego y sube fotos y más fotos el alcalde viajero ahora desde méxico en el teanguis turístico el alcalde que se toma fotos con corcholatas y con oposición en el municipio no hay soluciones pero si hay grilla y asuntos de política partidista échele alcalde esta semana mayor a donde se nos va a españa a los ángeles a méxico a donde 3 leonel cerrato secretario de comunicaciones y transportes le tundieron en redes por las fallas en el programa mi pase pero él ni los ve ni los oye ni para qué se toma la molestia hasta la próxima